hola amigos de youtube soy suminista donde hace chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a ver todo aquello que estaría llegando con esta colaboración de shingegi no quiero bien si quieres saber que estaría llegando quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo así que sin más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo en esta ocasión vamos a ver todas aquellas cosas que estarían llegando con esta colaboración de este famosísimo anime shingegi no que oyen o ataque de titanes chicos dejen en la caja de comentarios si ustedes ya lo vieron o en su defecto les gustaría que hiciera un resumen de lo que trata este anime y bueno chicos comenzamos con lo que sería el primer skin que sería este rostro vale chicos que es un titán que prácticamente en ese anime un titán es un humanoide gigante que por cierto es es como un monstruo vale este sería un skin de un titán bastante icónico no esencial en la trama pero sí icónico de aquí pues tenemos otros chicos que es bastante icónico nada esencial en la trama pero me imagino que lo ponen por este hecho de que es algo icónico en lo que sería el anime de ahí chicos también tenemos esta máscara vamos a llamarle esta cabeza de este tanque este sí es importante la trama sería el titán acorazado que le pertenece al personaje de reyner y bueno chicos dentro de los titanes hay como aproximadamente nueve que son diferentes vale este es uno de ellos y este pues sería la cabeza del titán de ataque que prácticamente le pertenece al protagonista de ese anime eren de ahí chicos pues también estaría llegando un paquete en esta ocasión pues sería el tan acorazado y bueno chicos en la calle comentarios qué les parece este skin me imagino que de primera les va a parecer raro pero dentro del anime está bastante bien hecho así es como aparece en el anime me gusta que tiene más o menos los detalles y déjenme la caja de comentarios si ustedes van a tratar de conseguirlo de ahí tenemos a lo que sería el titán de ataque este es el titán que le pertenece al personaje principal vamos a llamarlo así es el titán principal de toda la trama déjenme la caja de comentarios qué les parece muchos me dejaron que estaba desnudo vale y sí sí parece pero así es en el anime vale y bueno chicos también estaría llegando lo que sería este skin de las tropas de exploración en esta ocasión se basaron en el personaje de mi casa que sería una de las personajes principales y más queridas vale déjenme la caja de comentarios qué les parece para hacer combinaciones les gusta el cabello creo que está bastante bien y lo veo muy difícil yo que los socio al anime vale pero ustedes déjenme la caja de comentarios si les gusta este skin también estaría llegando lo que sería la versión masculina de las tropas de exploración en esta ocasión pues se basan en el personaje de levi olevai como le dicen en japonés y bueno pues el cabello no es muy de mi agrado vale posiblemente se pueden hacer algunas combinaciones pero más que nada es por tenerlo por colección vale y bueno chicos aquí tenemos lo que sería la p 90 ataques de titanes cuyos atributos son velocidad de disparo penetración de armadura y menos velocidad de movimiento chicos déjenme la caja de comentarios qué les parece está bastante padre en lo personal me gusta atributos la verdad es que no puede que sea buena destruyendo chalecos vale pero yo creo que voy a quedar todavía con la de incubadora y chicos posiblemente ésta sea la skin de la m 10 14 más potente que estaría llegando a nuestra región doble daño más penetración de armadura y menos velocidad de recarga en términos de fuerza de daño yo creo que te va a quemar el chaleco o el casco súper rapidísimo vale con esos atributos se parece a la amarilla de incubadora sin embargo está pues ya tiene lo que sería penetración de armadura que le añade más daño chicos déjenme en la caja de comentarios qué les parece esta va a ser la top y me imagino que va a ser la más difícil de conseguir y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo déjenme en la caja de comentarios qué les parecieron estas cosas que estarían llegando por cuál cosa van a ir o en su defecto cuál arma esperan más de esta p 90 o esta m 10 14 sin nada más me despido chicos deseándoles muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y 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